Mi nombre es Gustavo Cabezas, soy inspector técnico pedagógico de educación agraria, perteneciente a la Dirección de Educación Agraria de la Provincia de Buenos Aires. Represento a la zona 2, que implican la región 11, en donde en INTA interviene Zárate, aunque mi región pertenece a Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, Escobar y Pilar. La verdad que en la conformación de este consejo hay muchas expectativas de parte de la educación agraria como para poder realizar un trabajo mancomunado con nuestros alumnos en las prácticas profesionalizantes, por ejemplo.